La policía de Nariño en la zona de frontera propina otro duro golpe a las redes del narcotráfico. En esta oportunidad fueron descubiertos más de 1.200 kilos de marihuana en un camión que transportaba víveres y abarrotes en la ruta Rumichaca-Pasto. Se logra inmovilizar un vehículo el cual transportaba unos víveres y al interior de los víveres llevaba algo más de 1.200 kilos de marihuana. Las personas y el vehículo son puestas a disposición de autoridad competente. Es bueno notar que en lo corrido del presente año se han incautado alrededor de 1.600 kilos y se han puesto a disposición 81 personas por el tráfico de sus pacientes ante autoridad judicial competente. Y continuaremos en el desarrollo de las actividades y campañas para mantener el control sobre los correos viales de nuestro departamento de Nariño. Hasta el momento se desconoce la procedencia y donde tendría destino final la droga, la cual en el mercado negro tendría un costo aproximado de más de 900 millones de pesos. El conductor del camión quedó privado de la libertad a espera de su debido proceso por el transporte de este cargamento. Son más de 1.200 dosis que se podían distribuir o iban a ser distribuidas en diferentes municipios del departamento. Se pusieron a disposición de autoridad competente y de igual manera continuaremos con la parte de legalización de la incautación y las personas capturadas también en los diferentes procedimientos de incautación de estos pacientes. Continuamos con las campañas preventivas de seguridad vial y los controles de los corredores viales de nuestro departamento. Si lo comparamos con otros años ha habido una mayor operatividad y pues todo eso forma parte de los planes y actividades preventivas que se vienen desarrollando en todo el departamento. Los golpes propinados a las redes del narcotráfico se han realizado gracias a la pericia de los uniformados en sus controles y la denuncia de la comunidad.